Continuamos con el informe especial sobre el cambio climático en el sector agropecuario. El estiércol del ganado puede aprovecharse para obtener biogás y fertilizantes orgánicos. Esto es Ecoganadería Unión y Conciencia. Recorrimos el oriente y llegamos al municipio de La Ceja. Allí encontramos en el centro de agronegocios a Carlos Andrés Uribe, quien investiga la transformación de la batería orgánica. A través de los cilindros y microorganismos se transformarán las excretas para generar biogás, fertilizante sólido y líquido. Se puedan utilizar para programas que tienen riego por goteo, agricultura de precisión, hidropónicos, como nuevas tendencias tecnológicas en el mundo del agro. Esta biomasa se convierte en fertilizantes que ahorran al productor hasta un 60%. El bulto de uria que es muy utilizado por los ganaderos y por muchos productores está alrededor de 230, 240 mil pesos. Y con la sustitución con estos abonos orgánicos, pues espera que la reducción pueda superar el 50, 60% de este costo para los productores. Según mediciones que han realizado investigadores de la Universidad Nacional y de Antioquia, una tonelada de estiércol genera cerca de 300 litros de fertilizante líquido y 30 metros cúbicos de biogás. Seguimos nuestro recorrido hacia el municipio de El Santuario. En esta planta, las heces de los cerdos llegan a un tanque. El sólido pasa al compostaje y el líquido se filtra hasta el sistema de bombeo en el digestor, donde las bacterias descomponen las heces. Generan un gas combustible a base de carbono, pero sostenible, llamado el metano. El metano es un gas similar al gas natural que usamos todos en los hogares y ese gas se puede usar en motores de combustión para generar energía eléctrica. Con este material también se produce energía. Estimamos que el sistema pueda generar energía equivalente a lo que necesitan más o menos ocho hogares colombianos. Según investigadores del CES, el metano o CH4 tiene la capacidad de calentar 25 veces más la atmósfera que el CO2 o dióxido de carbono. Si todo esto se pone en práctica, Esaú puede cuidar el suelo donde está su ganado, fertilizar sus cultivos de una forma orgánica y tener gas para alimentarse luego de una dura jornada. Con estas prácticas, Antioquia podrá cumplir la meta de convertirse en el primer distrito ecoganadero del país. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. Pruébalo. Te encanta y te cae bien. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. Pruébalo. Te encanta y te cae bien.